En tiempos de fiesta compartimos colecciones de moda. En pleno auge de las recepciones universitarias, Rafinat abre su catálogo de fiesta para ofrecerle estos diseños ideales para las acompañantes de los egresados, como este mono de seda fría estampado de línea semi-Oxford que luce la responsable del espacio de moda. Es una creación que exhibe manga americana con aplicaciones de strass en el cuello. En imágenes, otro mono de seda fría en el siempre vigente negro es de líneas sobrias con un único detalle de encaje de algodón con spandex en el escote. La carterita Clash recamada en perlas es un accesorio indispensable. La colección de fiesta y cóctel incluye vestidos cortos como el que desfila Luna Bernardes en textura de microtool con spandex en una paleta de tonalidades muy audaces. Destellos dorados para los breteles regulables con aplicaciones de lentejuelas. En primer plano, la original gargantilla de cadenas, piedras y pasamanería. Otro diseño corto, en este caso totalmente recamado en payettes que dibujan figuras geométricas de líneas netas en un trío de negros, dorados y verdes. Breteles cruzados para la espalda semi-descubierta de Beatriz. Textura de crepe de seda en tonalidad rosa-chicle para este diseño de manga americana que se anuda en el cuello. Es un vestido de reminiscencias vintage cuya sencillez se realza con la gargantilla de piedras multicolores. En la vista final, Mabel Bernardes desfila un mono de seda fría con escote Marilyn Monroe que se enmarca con bordados de perlitas, canutillos y lentejuelas negras que le imprimen un especial destello. Mientras disfruta de las últimas imágenes con marroquinería que lleva el sello de Ruma, le recordamos las formas de pago. 20% de contado efectivo, 15% con débito. La promo de tarjeta naranja ofrece 15% de bonificación todos los días en tanto jueves, viernes y sábado, 12 cuotas con ahora 12.